El jefe de bomberos de protección civil del estado, Antonio Caldera, recomendó a toda la población del estado estar en constante hidratación, pues ha subido la temperatura en prácticamente todos Zacatecas. En el sur, el termómetro ha llegado hasta los 42 grados centígrados. El ascenso importante de temperatura que se está presentando principalmente en el sur, bueno en todo el estado, pero arriba de 39 grados, 40, 42 grados ya alcanzamos, Mezquital de Loro, García de la Cadena, la región de Tlatenango y Juchipila, arriba de 36 grados y el resto de los municipios se han presentado arriba de 30 grados. Las condiciones es de ascenso de temperatura, así estará este final del mes, estarán presentando algunas precipitaciones ya a partir de junio, pero vamos a seguir pues con la temperatura, el ascenso de temperatura. La temperatura y la recomendación que se está dando principalmente a los grupos vulnerables, a los menores de 5 años, a los adultos mayores sobre todo para que estén hidratados, para que también al resto de la población no esté expuesto a los rayos ultravioleta, para evitar ahí deshidratación, agotamiento por calor, desmayo o enfermedades propias de la piel, por lo cual hay una campaña conjunto y esto lo hace el Servicio de Salud. Bueno, de 29 a 30 grados, zona metropolitana, la mínima de 10, cielo totalmente despejado, en estos momentos, inicio de semana, en las próximas 72 horas, pues estará hasta cielos, vientos en calma y valores de temperatura promedio de 29 máxima, puede alcanzar hasta 30, 31 y la mínima de 10. Con imágenes de Hugo Leandro, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez. Gracias. Gracias. Gracias.